hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 522 hola soy fran valverde y como siempre me acompaña pera la regula hola qué tal qué tal pero bueno pues seguimos aquí seguimos en casa si seguimos con los programas desde web y desde una plataforma de videoconferencia espero que no se note demasiado el tema de la calidad de audio hacemos lo que podemos no se puede decir si nos decís qué tal se escucha y eso si podemos seguir así pues las semanas que nos queden pues perfecto si no probaríamos a hacer mezcla grabar las pistas por separado y hacerlo de otra manera pero bueno pues es un poquito más cómodo y la verdad es que curiosamente yo por lo menos tengo más trabajo que fuera del confinamiento porque hay tareas que se hacía en la empresa y tal que me tocan igual la verdad que nos está costando subir incluso los programas a youtube a ver si nos ponemos al día con eso con la edición y los vamos subiendo y se nos están acumulando pero bueno tarde o temprano los pondremos bueno decíamos en el anterior programa y hacíamos ayer como dijo aquel que íbamos a hacer un programa para para la vuelta digamos o con recomendaciones para que podáis hacer para para la vuelta vale como fotógrafos que podéis hacer en marketing y eso para la vuelta a ver quedó un programa un tanto de vistos en el anterior y la verdad es que no nos apetece demasiado tocar el tema porque las las perspectivas son las que son entonces sin tener más datos sin saber exactamente fechas y todo eso pues creo que en estas semanas pues vamos a tocar otros temas y en cuanto tengamos claro que os podemos aportar alguna luz pues vamos a hacer un programa especial para deciros qué es lo que haríamos nosotros para poder salir lo mejor posible así que hemos estado dándole vueltas y vamos a tocar el tema hoy de un trabajo que podéis hacer desde casa si es que os dedicáis al comercio online que hay muchísima gente que se dedica y si os ha pillado en en un proceso donde podéis hacer vosotros las fotos en casa que son las fotos de vuestros propios productos de e-commerce o de vuestro propio e-commerce o si realmente el decreto de paralización no ha paralizado la actividad del e-commerce con lo cual igual es ahora cuando estáis aprovechando pues para poner al día vuestra web o para poner al día todas vuestras fotos nosotros sabemos por experiencia que hay un montón de gente aficionada que se hacen las propias las fotos para e-commerce y querríamos aportar yo creo que ya hemos tratado el tema en alguna ocasión pero querríamos aportar una serie de trucos consejos para que podáis hacer vuestras propias fotos así que nada los consejos van a ser con el material que tengáis por casa no vais a necesitar no vais a necesitar gran cosa más pero claro una cámara reflex pues nosotros normalmente hablamos de ellas no estamos hablando de móviles aunque en algún programa anterior lo hemos tratado entonces que me dice espera por donde empezamos con el tema de de fotografía de comer lo primero a ver lo primero debería ser el objetivo tener claro para qué queremos esas fotos y a qué nos estamos dedicando y luego y luego saber que tengo en casa o que puedo disponer lo ideal a ver no no sólo para la gente que ya tengo un negocio de commerce yo le diría yo lo llevaría un poco más lejos le diría a la gente que que intente hacer foto aunque sea foto del producto vale pero para para los fotostock vale que eso se puede hacer en casa con cosas que tengamos a mano es que os puede llegar a sorprender si entráis en alguna web de fotostock ver qué es lo que se descarga la gente para presentaciones a veces es una cosa tan tonta como un bolígrafo pues hacer una buena foto de un bolígrafo una carpeta o una carpeta o incluso un móvil hacer una buena foto de un escritorio de trabajo puede ser muy útil para gente y además os sirve como práctica lo primero que lo podéis hacer los que ya tengan un negocio de commerce evidentemente que les puede ir muy bien si es de cosas pequeñas que tienen en casa y la gente que que quiera aventurarse al fotostock que este es un buen momento porque esto no va a parar los diseñadores gráficos siguen trabajando porque trabajan desde casa mucha gente que trabaja desde casa y necesita elementos pues eso está muy bien luego hay otra serie de cosas que también podemos hacer pero que bueno igual lo dejamos para otro programa que son con fotografías que igual ya tenemos y que no les hemos prestado atención y resulta que pueden ser muy útiles para la gente por ejemplo la típica foto de un paisaje que hemos hecho es intentar colocarlas en el mercado incluso en las de foto stock que también funcionan eso con las fotos que ya tenemos y las fotos que podemos hacer pues tener claro que se necesita para hacer este tipo de foto la foto clásica de pequeño producto como podría ser un mechero reloj una pulsera aún yo que sé cualquier cosa no cualquier cosa que tengamos en casa tengamos o no un negocio de commerce para practicar qué es esto de hacer fotografía de producto y fotografía de producto con lo que tengamos en casa va a intentar establecer diferentes niveles para que veáis de qué se trata esto vale bueno sin no tenéis iluminación y sólo tenéis bombillas domésticas y cosas así tenéis que tener en cuenta una cosa que se llama fliqueo el parpadeo que hacen las las bombillas de incandescentes esto se puede salvar si sólo tenéis que tener en cuenta cuál es la frecuencia en hercios a la que parpadean y jugar con la obturación para que nos afecte si optáis por una obturación muy baja no os afectará si optáis por una obturación muy alta sí que os afectará o sea en vez de subir el iso trípode y bajar la obturación vale porque si subís la obturación estaréis cogiendo una foto con un pico en el fliqueo y otra con otro y otro con otro y así estaréis todo el rato es así pero así ponemos en la previsualización de la cámara lo vemos verdad se ve el barrido se ve el barrido verdad se ve el la banda de esta porque el barrido porque normalmente estas bombillas van por debajo de 50 hercios entonces se ven se ve un barrido de hecho aquí si te fijas yo tengo una bombilla estos bombillas incandescentes como hay dos el fliqueo se compensa que sólo hubiera una entonces lo vería lo vería incluso en esta pantalla en la webcam veríamos en la parte de atrás veríamos como una especie de líneas que se cruzan entonces lo primero que tenemos que tener claro es que para una fotografía de comer lo primero que tenemos que controlar es la luz que lo primero bueno la la luz la tenemos que controlar siempre que queda claro está claro esto es una cosa que os pasará a muchos haciendo fotos en casa con la luz ambiente y es que hacéis la foto y la temperatura de color en una foto está bien en otra no cuadra no cuadra bueno es para el fliqueo el fliqueo no sólo afecta la intensidad de luz sino que afecta a la temperatura de color cuando en la bajada de intensidad baja la temperatura hace una bajada que para nosotros es al revés lo vemos al revés no entonces esto hay que tenerlo en cuenta cómo se soluciona este problema es muy fácil donde hay una bombilla poner dos y si podéis poner tres mejor porque el porcentaje baja en picado el porcentaje del fliqueo visible baja tan rápidamente a la tercera bombilla que ya no se ve prácticamente no eso además os dará más intensidad en la luz con lo que tendréis una luz un poco más limpia y podréis jugar un poco más esto para los que tengáis bombillas domésticas incandescentes si tenéis bombillas perdona que es que nos pilla que no podremos ir a comprar el ikea estará cerrado seguro y tal pero que sepáis que sirven las bombillas los flexos y las bombillas del ikea son ideales para hacer todo este tipo de bodegones y todo este tipo de fotografía de bombillas y unos acetatos delante de lujo siento que estemos en estos momentos pero igual en amazon encontráis algo bien de precio y siguen sirviendo bueno el material lo podéis comprar en cualquier tienda online porque es de momento los servicios de entrega no están restringidos de paquetería de momento digo de momento porque no nunca se sabe no igual cuando salga el programa resulta que ya están cerrados también no no creo yo creo que esto ya vale bueno lo que pasa es que sí que quieren cerrar algunos de esos servicios a domicilio yo creo que no lo podrán cerrar porque precisamente para unos que vengan a traer una pizza es una pijería y para otros es gente que no puede salir de casa es complicado porque están en cuarentena entonces pues oye pues no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco no si yo he escuchado yo no me quiero meter en los temas morales pero sí que escuchaba que hay gente que no quiere pedir nada para no exponer a la gente que está haciendo el transporte lo cual me parece muy lio hable ni quisiera yo he pedido al principio de la cuarentena muy al principio ahora no pero al principio sí porque te pilló un poco de ahora que hago no entonces es al día siguiente pues como que había una aglomeración y dice hoy no salgo me voy a esperar un par de días porque la aglomeración en los supermercados era brutal esto supongo lo habéis vivido todos hoy por ejemplo cuando he ido a comprar había una cola claro como mañana es festivo es que mañana es festivo claro entonces pero el sábado está abierto coño la gente se le va la pieza pero dices bueno pues no salgo en los tres días ya y me quedo si se nos va a todos pero por eso pero hay que juzgar bueno aquí si en cataluña es hasta lunes no fuera de cataluña no puede también desde jueves a domingo es jueves a domingo pero el jueves viernes a domingo cuatro días cierto es por eso es por eso que es peor en ese sentido no bueno de todas formas es igual independientemente de eso había una cola brutal digo bueno que se vayan todos al mismo super no diré el nombre creo que se vayan todos a ese porque yo me he ido a otro y no había nadie si eso también pasa bueno total si si lo que queréis es ir un poco más lejos y podéis encargar algo por amazon o por cualquiera de estas pues perfecto que no pues que tenemos cuatro bombillas en casa pues ideal si tenéis bombillas y tenéis un portalámparas nos podemos fabricar a nuestros propios reflectores para concentrar un poquito más la luz y que no tengamos tanta dispersión por ejemplo las bombillas domésticas si las tenemos típico en un flexo pues perfecto pero si no tenemos un flexo lo podemos construir nosotros ojo con el calor ojo con el calor no vayáis a provocar un incendio vale así que si queréis hacerlo de una forma más o menos segura pues podéis utilizar papel de aluminio vale porque por mucho que se caliente no se va a quemar y tendréis una luz mucho más dura no sólo por el tamaño sino más contrastada por el plato que puede ser muy interesante pensar qué que la luz dura depende del tamaño del motivo lo que para nosotros un flash de zapata es una luz dura para un para este mechero es blanda vale porque es más pequeño que la fuente eso por un lado que tenemos bombillas led pues ahí no hay fliqueo no hay fliqueo porque no es sólo una celdilla son muchas celdillas las bombillas led entonces las bombillas led como son muchas no es un solo led enorme sino que son muchas fuentes no suele haber fliqueo nunca vale precisamente por lo que os decía de cuantas más fuentes de luz menos veréis el fliqueo entonces si tenéis led ideal ahí sí que podéis poner los creativos si en las incandescentes no pero en las leds sí que cogemos un papel una cartulina nos hacemos simulamos una ventana con esa luz cogemos pues papel cebolla que igual tenemos el que puede ir muy bien es el papel de fondo de hornos que es papel cebolla básicamente lo que poner como difusor hace más grande la fuente no opera por ese difusor y hace mucho más grande la fuente la luz blanda luz más blanda vale entonces este tipo de cosas os podéis poner muy creativos esto de del bricolaje para fotografía es algo que se ha hecho toda la vida así que no ni os planteéis que puede parecer cutre porque se ha hecho siempre vale y coger una caja de zapatos hacer un agujero y haceros una ventana pues es que lo podéis hacer no es tampoco muy complicado si hacéis por ejemplo una caja de zapatos y hacéis un agujero para poner la bombilla y queréis que la luz la envía hacia adelante pues cogéis papel de plata lo ponéis así curvado y encima ponéis un papel cebolla o un paño muy fino vale de una cortina vieja o lo que sea que sea un poco porosa para que deje pasar un poco más la luz y tendréis una ventana súper suave y que os puede ir muy bien luego ya tenemos la luz esa serían las dos si tenemos flashes de zapata los flashes de zapata también perfectos la luz es mucho más limpia y va a ser más fácil hacer cosas que tenemos uno pues bueno podemos jugar con una luz de entrada y podemos incluso apoyarla con una luz de otro tipo hay que tener en cuenta que tenemos que sincronizar a la del flash porque la otra es constante y estará muy por debajo la potencia así que ojo con la potencia que le demos al flash porque si no la otra no se verá ya tenemos las luces importante tener un trípode si no tenemos trípode porque nos ha pillado sin trípode pues hay que intentar improvisar un trípode como pues sencillo hasta con las zapatillas de apoyar bien para que no se mueva o que se mueva lo menos posible durante el destell durante el disparo si tenemos un disparador remoto ideal perfecto perfecto porque no moveremos la cámara si no es así pues la ponemos en en disparo en segundos en 10 segundos en 5 segundos para que haga el pipip el pitido y dispare pero intentemos no moverla si vamos a hacer obturaciones muy largas pues levantemos el espejo primero antes de hacer la foto esto está en la configuración de la cámara pero no sólo para obturaciones muy muy largas por encima de 20 segundos o de 15 segundos si es por debajo no hace falta el movimiento hay tiempo de sobra pero cuando los objetos son muy pequeños y necesitamos mucha profundidad de campo que usaremos que hacemos que afecta más en la a la depende del destino lo que más afecta es la distancia cuanto más nos acerquemos más profundidad así que lo siguiente es la focal o sea que irnos muy lejos y tirar de focal volvemos casi al mismo problema que estar cerca vale si lo que queréis hacer son objetos si no tenéis lentes descentrables que normalmente la gente no tiene vale lo que podéis hacer en estos casos es jugar como las cámaras tienen muchos megapíxeles y casi todas estas van a ser para internet pues es jugar con con más ángulo jugar con más angular para no acercarnos demasiado pero jugar con más angular intentar trabajar con hiperfocal cosa que es difícil y luego recortar yo creo que es el mayor problema que tienen esos poderes a piezas pequeñas y eso si tenéis piezas pequeñas y necesitáis tener mucha profundidad de campo lo ideal es un móvil si nos vayamos a un sensor cuanto más pequeño mejor y si no tirar un poco más de focal y no es un poco más lejos porque lo que más va a afectar es la distancia a razón del doble la distancia que la focal más o menos o sea es mucho mejor alejarse un metro que tenerse que acercar 30 centímetros vale por focal luego los fondos vale los fondos y tenemos cartulina blanca pues perfecto y no tenemos cartulina blanca es muy fácil simularla con varias hojas de papel o sea si ponéis papel normal el papel es fácil que con la luz se transparente lo que hay detrás entonces si ponéis varias hojas ya no será como una cartulina vale entonces haceros como un pequeño escenario como un pequeño escenario sería pues intentar establecer lo que sería un ciclorama darle una ligera curva al final para evitar que ahí tengamos un ángulo recto que es donde la luz va a pegar vamos a tener más sombra en esa zona y entonces esa zona no se verá bien hay una solución para todo esto que es un estudio de fotografía de producto portátil plegable y pequeñito los hay de 50 centímetros los hay de 60 70 centímetros cajas son cajas de luz básicamente básicamente efectivamente tienen ventajas inconvenientes vale la ventaja la ventaja es que es fácil guardar guardarlo y no hay que hacer mucho montaje porque como se plegan luego la abres y ya está inconveniente no es tan fácil como parece porque es todo una gran ventana y entonces la luz es muy blanda y entonces algunas cosas no van a quedar bien yo no recomiendo las cajas de luz tradicionales que son un cubo no la recomiendo precisamente por eso porque nos vemos muy obligados a trabajar con luz blanda pensar que la luz que entra por fuera pegan una superficie muy grande y lo que hay dentro es muy pequeño entonces lo que queremos es que desaparezca por completo la sombra perfecto pero si lo que queremos es mantener una sombra aunque solo sea de suelo o que perfile mejor o queremos hacer joyería pues ya no va bien no va bien porque necesitamos un punto de brillo necesitamos una luz dura y no la vamos a conseguir en joyería se utiliza la luz dura precisamente porque necesito que el brillo ocupe la mayor parte del motivo no entonces que no tenemos esto es que no tenemos nada pues oye una pared blanca si yo iba a decir aprovechar las ventanas de casa claro aprovechar las ventanas de casa cuanto más grandes mejores para hacer la luz más suave y cuando hagáis bastante trabajo con eso fotografía de producto si lo vais a hacer para stock debe ser blanco y debe ser blanco puro para que se pueda recortar fácilmente para que puedan recortar eso se le llama recortable o sea con facilidad recorte eso es lo que os pedirán siempre que hagáis moda catálogo incluso si si hacéis personas que sea blanco si lo que vais a hacer es vuestros vuestras pruebas da igual si vais a hacer vuestro ecommerce da igual porque si vuestra página es de otro color pues preferís fondo negro por fondo negro pero si vais a intentar hacer stock foto fotografía de stock el fondo debe ser blanco debe ser recortable huir de los cromas por favor no sirven para fotografía no van bien dan más trabajo que ventajas vale y eso que hay muchos plugins y muchas cosas para hacer croma incluso he visto artículos de gente que recomendaba usar croma no por favor que vais a sufrir es mucho más fácil recortar el blanco que meterle un croma porque el croma está pensado para vídeo claro y luego yo he visto croma pero para unas fotos con un fotomontaje después que bueno que nos podéis imaginar te puede llevar horas y horas de 10 a 20 horas de retoque una foto de estamos hablando de fotos para comer no tiene ningún sentido no entonces como no tiene sentido si el fondo nos queda exactamente blanco luego ya lo cambiaremos en post proceso ya lo haremos más blanco no no sufráis excesivamente por eso pero sí por dónde va a quedar la sombra y cómo se va a ver la sombra eso sí que es importante es importante porque es parte del contraste de la escena no hagáis fotos planas nunca jamás intentar utilizar luz dura por favor si hacéis las fotos muy blandas muy planas y pierden gracia pierden se ven sosas entonces iros a una habitación lo suficientemente iluminada pero reforzar la luz con con eso si lo que vais a trabajar es con luz que no es de flash que no es una luz potente y vamos a trabajar con bombillas apagar el resto de las luces de la habitación quedaros solo con esa para que nada os despiste y nada entre y entonces podréis tener mucho más claro cómo hacerlo lo que decíamos al principio de controlar la luz es de esa manera que es lo vital que tú más importante es va a ser eso es controlar la luz valió haceros con pinzas pinzas de ropa pinzas de ropa o pinzas de papelería yo suelo tener siempre de tanto de estudio como las de estudio son nuestras piezas plásticas gordotas que es para aguantar fondos que va muy bien pues porque porque una de las cosas más importantes en la fotografía de esto para jugar con los volúmenes es meter las sombras donde yo quiero entonces un trozo de cartulina negro pequeñito con una pinza y un cablecito o un lápiz enganchado con una goma puede hacer que proyecte una sombra en una zona o que la luz no llegue en esa zona y eso os puede ayudar pues por ejemplo para etiquetas que tiene el producto que brillan mucho y queréis meterle un poco de sombra para que no brillen pues este tipo de ideas algunas las podéis ver en el de en el curso de bodegón de botellas veréis que son muy útiles pero es parecido es parecida la idea vale pero ahí por acabar que si no nos nos alargamos muchísimo yo quería tocar todo el tema del formato y la resolución a la que tenemos que hacer las fotos y el peso y todo eso el formato ha de ser siempre idéntico idéntico si vas a tener una página web no hay cosa más horrible que una foto de un tamaño y otra de otro y te ríes pero es que yo he visto de todo y cuando te puedes hacer las cosas y te pasan dos semanas no te acuerdas de formato os voy a hacer una recomendación en cuanto al formato en cuanto al formato de las fotos si tenéis un negocio de commerce y obtenéis un negocio tenéis que jugar con las redes sociales no al revés de ellas así que olvidaros de los formatos dos tercios de reflex olvidaros de ese formato encuadrar para hacer o fotos cuadradas o fotos pero os lo diré son creo que cinco octavos que es el máximo apaisado que puede meter que puede meter instagram por ejemplo vale porque puede parecer una tontería son nueve dieciséis a dos no 16 9 o sea el vertical 69 no lo acepta yo te lo digo ahora en un momento que se ha entrado a la iron el formato por ejemplo en la iron lo tienes el máximo permitido es el 4 por 5 que es el 8 por 10 4 5 8 10 es la misma proporción vale jugar con el tema de las historias de instagram y de facebook y darle ese formato también a las fotos que bueno si si lo hacéis así si lo hacéis en ese formato o bien cuadradas o bien 4 5 podéis hacer apaisadas a 4 5 pensar que 4 por 5 es el formato que tienen muchas cámaras de formato medio vale así que no es un formato raro no es nada raro es todo vuelve pero todo vuelve entonces utilizar esos formatos porque las fotografías que hagáis luego las podréis subir a una red social y utilizar siempre la misma orientación o todas apaisadas o todas verticales si no son cuadradas vale son cuadradas da igual pero sobre sobre el peso de la fotografía y tengo mucho que decir que no sean más de 300 cas no eso puede ser menos y si puede ser menos mejor de una página que tenga que sea de e-commerce poner las fotos en thumbnails que se vea el producto lo suficientemente grande con unos 500 píxeles por lado y suficiente para que se vea y luego darle siempre la opción de abrir entonces no estaréis haciendo que la página en sí pese demasiado abrir una foto más grande vale entonces no pesará tanto y cargará muy rápido efectivamente entonces si trabajáis con 500 600 píxeles en la foto podéis llegar utilizando compresión si trabajamos de 1 a 10 como compresión estándar de jpeg pues con 7 8 y suficiente y a 100 casas en una pérdida del 20 o el 30 por ciento que no pasa nada porque no es visible a ese tamaño y pesarán 50 70 casas y eso es una maravilla para google google lo agradece mucho a la hora de indexar imágenes entonces pues bueno tener en cuenta este tipo de cosas y espera da igual el tema de los de pedir dice la que sería encontrar algún artículo por ahí dice la calidad óptica son 150 de país o tal no los de veis mira ya lo hemos comentado en algún podcast no se usan en pantalla en pantalla se usan sólo los píxeles aunque nuestras pantallas tienen de país me explico una pantalla retina tiene igual 300 de 289 creo por ahí puntos por pulgada una pantalla tradicional crt con dos pits de 0 20 pues igual era 75 de país eso que todo el mundo interpreta como pantalla pero no se usan se usan los píxeles porque los píxeles es la representación gráfica en pantalla más eficaz entonces los de pays no se usan es además en las fotografías es un parámetro pensado para la impresión para determinar el tamaño de impresión no para determinar el tamaño real de impresión no olvidaros de los de país que no hacen cambiar el tamaño de la foto para nada que seguir por dejarlo claro que un artículo hace como más de 10 o 12 años sobre este tema sigue siendo lo mismo no no ha cambiado no 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 esto no va a cambiar es informativo es un valor informativo que está en el jpeg o en cualquier formato es absolutamente informativo los fabricantes de cámaras han metido mucha baza en esto y la han liado pero bueno para que os hagáis una idea los de pays lo que sería el equivalente en de pays a una cámara química no son 300 puntos por pulgada como se suele decir no son 256 algo menos y eso es para que se utilizan los de pays para para traspasar los píxeles a centímetros o a pulgadas si sabemos cuánto va a ser de grande una foto impresa o cómo debería ser hasta dónde puede hacerse grande una foto impresa pero no sirve para mucho más muy bien pero en realidad otra cosa de los formatos efectivamente jpg png si le hemos borrado el fondo y queremos fundirlo con la web lo cual no ojo si no hay fondo porque los png es pesan más que los jpeg si es transparente porque es un texto vale o sea lo típico del logo eso sí png o gif pero si es foto no nunca uséis el png efectivamente muy bien pero yo creo que hasta aquí el programa si tenéis alguna pregunta alguna duda de cositas que podéis hacer en casa en este sentido pues pues la verdad que estaremos encantados de de explicaros lo tenemos que hacer un curso de comer que hicimos el de botellas y eso y la verdad que de productos de comer deberíamos hacer un curso porque hay que hacer más es más sencillo de lo que parece y aunque no hace falta un curso de cuatro horas para poder hacer fotos efectivas o fotos efectistas o llamarlo igual lo que tenemos que hacer también es programas de bricomanía las cosas que han usado siempre eso igual a la gente le interesa muy bien pero pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas muchos ánimos a todos muchísimos ánimos que nos quedan con tiempo muchas gracias por todos los comentarios por estar ahí por seguirnos escuchando de las estadísticas que bajan así muchísimas gracias gracias por los comentarios de cifras de las nationes y por los me gusta y comentarios gracias y hasta el siguiente que nos vemos